Música Decidí estudiar esta carrera porque no solo te va a permitir conocer y viajar, sino también te va a permitir explorar e interactuar con nuevas culturas y nuevas experiencias. Recomiendo esta carrera porque vas a poder ayudar y vas a poder contribuir al desarrollo económico de nuestro país. Música